Pues tras la pausa de publicidad que tuvimos, perdón, antes de esos momentos musicales que nos mostraban los compañeros, que precisamente era la gala de folclore de Carmen Fernanda Beneficio de la ONG Casa de Misericordia, volvemos a plató y abrimos como cada 15 días, como cada dos semanas, el espacio de ese movimiento, un espacio sobre entrenamiento personal que nos viene de la mano de nuestro colaborador Agustín Barrona. Agustín, buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Hoy además con invitado especial. Muy especial, nuestro compañero nutricionista Manuel Córdoba. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Hoy vamos a hablar de nutrición y de mitos en torno a la nutrición y el deporte, que a veces pues nos metemos en internet y en función de qué página consultamos o qué espacio consultamos, podemos llevarnos información que sea completamente errónea y nosotros pues llevarla a cabo con la conciencia de que estamos haciéndolo bien y todo lo contrario. Correcto. Hay que tener mucho cuidado. Vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Bueno, como introducción en torno a la obesidad, Agustín, ¿qué podemos decir? La obesidad ya la hemos visto. El segundo programa de charlando con ese movimiento ha sido en torno a ese problema que cada vez afecta a más personas. Es una enfermedad muy extendida, desgraciadamente, en nuestra sociedad actual y hay que revertirla sí o sí, pero hay que atacarla de forma multifactorial. No podemos atacarla solo con entrenamiento, no podemos atacarla solo con la dieta, también incluye psicología, hábitos saludables, en fin. Por eso es que en esta ocasión traigo a mi compañero para poder profundizar más en todos esos temas que de mí como entrenador se escapan siempre un poquito. Bueno, pues es una suerte contar con Manuel Córdoba como nutricionista. Vamos a ir viendo distintas pantallas que nos va a servir un poquito para apoyar lo que aquí vamos comentando. Como decía Agustín, en su momento ya abordamos la obesidad y es algo que en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, está muy extendida y aquí en España los nutricionistas, incluso los pediatras detectan que cada vez hay más niños y niñas con problemas de sobrepeso por la alimentación que no es del todo sana como debería ser y a pesar de que aquí tenemos la dieta mediterránea, pero no siempre se practica. Correcto. Realmente España ha ido duplicando su tasa de obesidad y sobrepeso en los últimos 20 años. Es el segundo país de Europa con más tasa de obesidad. Es actualmente el 7% de la obesidad es el gasto total a nivel de salud, o sea que la obesidad es un gran problema no solo a nivel de nutrición, sino a nivel económico también. Pues enfermedades derivadas de esa obesidad, ¿no? Exacto, es causante de cáncer, de diabetes, de casi todas las enfermedades que pueda imaginar está relacionada con la obesidad. Que dato más importante, ¿no? El segundo país de Europa con mayor tasa de obesidad. Correcto. Tremendo, a pesar de que aquí tenemos la dieta mediterránea que tanta fama nos ha dado a nuestro país. Y hablamos en general, la infantil también tiene bastante repercusión. La infantil también se ha incrementado enormemente. Bueno, vamos directamente a la grasa, ¿no? A esa grasa que queremos perder. ¿Cómo? ¿Qué sería lo recomendable para perder grasa? ¿Verdad, Agustín? Esa sería la pregunta clave, ¿no? Realmente para perder grasa, en teoría es muy sencillo. Tienes que comer menos calorías de las que gastas. El problema es que hoy en día se piensan que se hace menor actividad física de la que se realiza y se consumen más calorías de las que se consumen. O sea, las personas se mueven menos y comen más. Entonces, eso es un problema. ¿Por qué comen más calorías? En primer lugar, porque los platos son más grandes, porque las cosas están más buenas y el comer es una cosa que produce placer. Se sustituyen el agua por bebidas azucaradas y todo ese cúmulo de factores hacen que al final, entre que nos movemos menos y comemos más, aumente la tasa de obesidad. Manuel, ¿qué incluye nuestro gasto calórico diario? El gasto calórico se compone principalmente de cuatro factores, por decirlo así. En primer lugar, tenemos la tasa de metabolismo basal, que son las calorías que nosotros quemamos en absoluto reposo. O sea, simplemente para sobrevivir, por cumplir nuestras funciones vitales, por respirar, porque nuestro corazón lata, por todo ese tipo de circunstancias. Luego tenemos el gasto por actividad física, que es subir y bajar escalera, la actividad cotidiana, todo eso. El gasto por ejercicio físico, que sería yo juego a fútbol sala, yo salgo a correr por las tardes, yo entreno crofit con mi compañero Agus. Y por último, el efecto térmico de los alimentos, que es que cuando nosotros comemos un alimento, para ser procesado y para ser digerido, requiere un gasto energético de esas calorías que se han consumido. O sea, que la misma acción de ingerir alimentos, también produce un gasto calórico. Exacto. Muy interesante. Lo que dice del tema de la subida y bajada de escalera, que forma parte de nuestra vida cotidiana, en algunas ocasiones, en lugar de coger el ascensor, optamos por subir las escaleras o bajarlas. Es recomendable, siempre que se pueda, bueno, se hace algún tipo de ejercicio, no es que sea extremo, es algo mínimo, pero nos puede ayudar a... Se haría actividad física. Actividad física. Ejercicio físico sí sería algo como hacer pesas y todo este tipo de cosas. Las tareas del hogar, subir y bajar escaleras, ir andando al trabajo, aparcar coche lejos para que sean de un mayor recorrido. Todo eso sería el gasto por actividad física. Y recordemos que ese gasto por actividad física juega un papel mucho más relevante que el ejercicio físico, siempre que hablamos de gasto calórico. No de importancia, pero por ejemplo, para la pérdida de grasa, sí que hemos dicho en anteriores programas que esa actividad que nosotros realizamos fuera del gimnasio, fuera de nuestro entrenamiento, va a repercutir en mayor medida que nuestra horita de gimnasio. Mira, ya estamos viendo en pantalla todo lo que nos está contando Agustín, torno a esa actividad física, el gasto por actividad física. En este estudio vemos, por ejemplo, si nos fijamos en la barrita pequeña de la izquierda, el gasto por actividad física de un sedentario. O sea, es poco. No sé si de 200, 300 calorías, como mucho. Es muy poco cuando una persona media puede rondar un gasto total tal vez de 2000, 2500. Ya depende de muchos factores, pero bueno, por decir un valor. Sin embargo, vemos que una actividad súper elevada, como puede ser el de un granjero, puede alcanzar las 2300 solo de ejercicio físico. Sin contar ese metabolismo basal, que es lo requerido para mantenernos vivos, y sin el gasto por actividad física, que es lo que haces fuera de tu ejercicio físico. De tu actividad, digamos, cotidiana. Más de entrenamiento. Más de entrenamiento. Ahí está. Bien, fíjate que hablas de sedentarismo y cuántas personas, no todo el mundo, no todas las personas que padecen obesidad, pues tienen un estilo de vida sedentario. Pero sí que yo sé que los especialistas, nutricionistas, los médicos, hacen mucho hincapié en evitar ese tipo de vida sedentaria, porque al final, si no nos movemos y estamos todo el día sentados en un sillón, o a lo mejor muchas horas durmiendo, ¿qué ocurre? Que al final, si comemos tres o cuatro veces al día, estamos ingiriendo más calorías de las que gastamos. Exacto. Y es inevitable que se vaya a engordar. Es inevitable, exacto. Como ha comentado, el gasto por actividad física de una persona muy activa puede suponer hasta el 50% de su gasto total, o sea, una auténtica barbaridad. Vamos a avanzar ahora en cuanto a dietas, ¿no? Siempre hay una lucha entre una dieta y otra, dietas que se ponen de moda, dietas que en su momento parece que eran no va más y que ahora dicen que no son tan buenas. ¿Qué podemos contar al respecto? Esto es una cosa que va cambiando prácticamente cada año. El problema es que hay una cosa que son las modas. Hay dietas, se puso de moda la dieta baja en grasa, esto fue hace muchos años y ahora... Disculpa que es que me he saltado yo el vaso anterior, no, perdóname tú a mí. Gastos por alimentos, vamos a hablar de gastos por alimentos. El gasto por alimentación, que es uno de los cuatro factores que incluyen el gasto calórico total, es curioso porque la proteína, por ejemplo, un 20 o un 30% de esas calorías que se ingieren, tu cuerpo no las utiliza. O sea, de cada 100 calorías, por ejemplo, entre 20 y 30 de esas proteínas no las digieren. Entre el 5 y el 10% de los hidratos de carbono, tampoco. Y entre el 0 y el 3% de las grasas, tampoco. Pero también es un error pensar que no podemos consumir grasa simplemente porque queman menos calorías, por decirlo así, porque aumentan otras cosas como son la saciedad. De hecho, hay un estudio bastante interesante, que es el que se puede ver a continuación, en el que se comparan como dos bocadillos exactamente iguales. Dos bocadillos que son de un bocadillo, un sándwich mixto. Uno de pan, queso y jamón yo, por ejemplo, y el otro de pan, queso y jamón yo también. Uno era de queso de verdad, o sea, queso auténtico, pan auténtico de cereales integrales y un jamón cocido bueno. Y el otro era un queso procesado, un tranchete, por decirlo así, un jamón cocido regular y un pan blanco. Y había una diferencia entre los dos a la hora de digerirlo del 50%. O sea, las personas que consumieron la alimentación buena quemaron en esa comida prácticamente el doble de calorías que los que consumieron el otro, teniendo los dos las mismas calorías ingeridas. O sea, quemaron más calorías por el hecho de no llevar el procesamiento. O sea, que el pan de molde, que sabemos que está procesado. Exacto. El fiambre de sándwich, que sabemos que de cerdo tiene poquito y lo que tiene es mucho ojo metido. Correcto. Y el tranchete que no es queso, que eso es también un alimento bastante procesado, va a engordar más que el bocadillo de pan, pan. Efectivamente. Aunque las calorías sean iguales, tu cuerpo para digerirlo necesita un esfuerzo mayor. Por eso decimos que las calorías son importantes en la pérdida de grasa, pero también es el comer bien. Dieta que sea más adecuada ahora mismo según los últimos estudios, ¿qué dieta está más en boga? ¿Se han eliminado algunas que parecían que habían conseguido mucho y no tanto? ¿A usted? Las dietas milagros seguro que no. O sea, de eso tenemos que siempre huir, como decíamos en anteriores programas, tanto como el ejercicio que decíamos. ¿Te acuerdas? Sí. Que hay ejercicios que dicen que este es el mejor, hay rutinas que son geniales para tal objetivo. Con las dietas pasa lo mismo. Hay que buscar siempre, como venimos repitiendo programa tras programa, la individualización. Pues no todos somos iguales. Sí podemos decir cosas muy generales y van a ser también ciertas, pero si dejamos de lado el factor de la particularidad de cada uno, estamos equivocándonos y mucho. Sí. Por ejemplo, podemos hablar de dos personas sanas, iguales, pero uno es deportista y el otro no. Tal vez el que es deportista necesite más hidratos de carbono, porque su actividad sí lo requiere y porque así va a rendir mejor y va a recuperar mejor. Pero la sedentaria, ¿por qué? Tal vez no le es necesario. Tal vez no tenga ningún problema metabolizando esos hidratos de carbono, pero ¿y por qué? Sí. Tiene que ser necesario que sea igual la dieta a un deportista. Cuando decíamos en el ejemplo de otro día de una persona que pesaba 100 kilos y un corredor de 60, que no deberían hacer el mismo entrenamiento, lo mismo pasa con la dieta. Tiene que ser muy individualizada. Supongo que Manu está de acuerdo con esto. Efectivamente. En función del metabolismo de cada persona, pues una dieta le puede venir mejor que otra. Es que realmente, por ejemplo, en los últimos estudios, el estudio ese del año 2018, el que hemos visto anteriormente, a igualdad de calorías y cuando se fijan las cantidades de proteína, es decir, las que las personas consumían los mismos gramos de proteína, daba igual si la dieta era alta en hidrato de carbono o baja en hidrato de carbono, es decir, o alta en grasa o alta en hidrato de carbono, que al final los sujetos perdían prácticamente el mismo peso. La clave estaba en la adherencia. Si tú eres capaz de mantener en el tiempo una dieta alta en hidratos de carbono, si tienes un déficit calórico, vas a perder peso. Hablamos de hidratos de carbono y me gustaría que, de cara a nuestros espectadores, por si algunos se pierden en concepto, hidratos de carbono son, por ejemplo, la pasta, arroces, pan, la fruta también tiene hidratos de carbono, pero cuentan con menos calorías. Por ejemplo, 100 gramos de fruta puede tener 50, 80, 100 calorías, dependiendo de la fruta. Vamos a ir con mitos, por ejemplo, hablando de hidratos de carbono, ¿es cierto que engordan mucho por la noche? Ese es un mito que está muy extendido y realmente los estudios tampoco dicen eso. Las personas piensan que los hidratos de carbono no se pueden consumir a partir de las 6 de la tarde, cuando, de hecho, hay un estudio del año 2011 ya, que dividía a las personas repartiendo los hidratos de carbono a lo largo del día y otras personas consumían esa misma cantidad de hidratos de carbono solo por la noche y tenían mejor perfil hormonal, tenían menos peso y menor porcentaje graso. Con esto no estoy queriendo decir que ahora las personas tengan que comer todos los hidratos de carbono por la noche, pero si te ayuda a mantener una dieta, no hay problema. Y aparte se vio que mejoraba el sueño o por lo menos podía incentivar el mejor sueño y si somos deportistas y entrenamos a la mañana siguiente o al mediodía, esa comida alta en hidratos puede servirnos mucho más que un desayuno fuerte al día siguiente. Oye, hablábamos antes de que el mismo hecho de ingerir alimentos consume también calorías porque nuestro organismo tiene que hacer la digestión, tiene que hacer un esfuerzo. Bueno, pues precisamente vamos con otro mito que me gustaría que aclarases, Manuel, el tema de las cinco comidas al día, que esto no es muy reciente, ya se viene hablando desde hace tiempo la recomendación de no limitarnos a tres comidas al día, desayuno, almuerzo y cena, sino cinco comidas, ¿esto es cierto o no? Aquí hay bastante debate, pero los últimos estudios también del año 2015, del año 2017, han encontrado que, porque los estudios eran observacionales, es decir, las personas que comían cinco veces al día, comían mejor, pero eso no quiere decir que sea una causa, puede ser casualidad. Cuando han intentado aislar factores, da igual realmente que comas tres, cuatro o cinco veces, sino es lo que mejor se adapte a ti. O sea, no es necesario realmente. Otro mito, los huevos, ¿cuántos huevos podemos comer al día? La Fundación Española del Corazón, de hecho, ya lo puso en el año 2014 en su web y puso que no era necesario restringir el consumo de huevos en personas sanas, porque el colesterol del huevo, que si bien es cierto que es alto, no es el mismo que el colesterol del perfil que te sale en la sangre. Entonces, las recomendaciones oficiales es que en personas sanas consumir uno o dos huevos al día, no hay ningún tipo de problema. Y los frutos secos, ¿no?, que en su mayoría están tan buenos y que yo creo que prácticamente a todo el mundo nos gusta, ¿es cierto que engordan mucho? Aquí tenemos mayormente dos vertientes. Unos que piensan que los frutos secos, una de las cosas que se dicen es que el 65% de esos frutos secos se pueden compensar, ya sea porque se come menos, porque se excretan por las heces, por las fibras, y otros que dicen que por eso mismo se pueden comer todos los que quieran. Los frutos secos son calóricos, es verdad que compensan. 20 gramos, 20-30 gramos de frutos secos al día son geniales, más tampoco es necesario. Un término medio, podríamos decirlo así. Hay que ver lo que aprendemos cuando nos traes, Agustín, bueno, contigo aprendemos mucho, pero cuando encima nos traes a un especialista ya concreto, ahí nutricionista en este caso, se aprende un montón también. Mucho, mucho. La verdad que seguiríamos hablando más tiempo con Manuel y con Agustín, pero nos vemos ya dentro de dos semanitas. Por supuesto, aquí estaremos. Con C Movimiento, para plantear nuestros espectadores que tengan alguna duda, Agustín, alguna sugerencia también de cara a las próximas entregas del espacio, que quieran plantearnos a lo mejor tocar un tema en concreto, cómo pueden ponerse en contacto contigo. Pues por supuesto, como siempre decimos, si buscan en Google C Movimiento, salimos muy fácil, sobre todo en Instagram, que estamos más activos, arroba C barra baja movimiento, y si no, nuestro correo, hola, arroba C Movimiento punto com. Y antes de despedirnos, él también forma parte de C Movimiento, Manuel Córdoba, importante también antes de, con lo que decimos al principio, antes de irnos a internet y buscar información que puede estar errónea, y nos puede hacer incluso daño, lo mejor ante cualquier duda, y para que nos pongan un plan específico para nosotros, recurrir a un profesional como tú. Exacto. En lo suyo. Pues Manuel, muchas gracias. A ustedes. C Movimiento con Agustín y con Manuel Córdoba hoy, aquí en Málaga TV.